Aquí estamos, y tú sabes que Rosa Fragoso no sabe lo que es estar quieta. Y es que el pasado martes, papo, está como nosotros, celebrando cumpleaños. Mira, 80 añitos cumplió. ¿Y sabes cómo lo pasó? Haciendo lo que le gusta, haciendo muchos ejercicios. Miren esto. Este segmento es auspiciado por Triple S. Amigos, Rosa Fragoso y yo estamos celebrando, y mucho, y en grande, porque el pasado martes cumplió 80 años, y miren cómo está, como Coco. Como Coco, del bueno. Del bueno. Rosa es una persona que se ha mantenido muy activa, y actualmente aquí en la Valle del C.A., hace ejercicios, hace pesas, hace de todo, de todo un poco. Pero antes de eso también fue, por muchos años, a madre de casa cuidando a sus hijos, y luego estuvo en la industria, en el mercado laboral. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, este, fueron unos años un poquito duros, ¿verdad? Yo no sé cómo los pasé, pero los pasé. Y después de criar a mis hijos, pues entonces me fui a trabajar, por supuesto. No me podía quedar con los brazos cruzados. Y entonces, pues, 25 años. Muy bueno. Después cogí clase de pintura, cuando me retiré, me metí en IARP, de voluntaria, un tiempo. Y ahora, pues, estoy aprendiendo piano. Estoy activa siempre con los ejercicios. Eso me sorprende, que aparte de que esta es la fase esta recreativa y deportiva para mantenerse en forma, también es un artista, porque estamos hablando de una persona que pinta y que toma clases de piano. Pero eso siempre estuvo ahí, o eso es que ahora en esta etapa de su vida le dio deseos de aprender a tocar piano. Siempre estuvo, fíjate, siempre. Este, me gusta el arte, hay que estar ocupado en algo, hay que hacer algo, ¿entiendes? Es más, he leído que las mujeres japonesas ahora han descubierto que si se arreglan, se pintan, se ponen bonitas, están más saludables. Así que hay que hacerlo también, es parte. Eso es así. Y cómo ha sido la experiencia aquí de estar participando activamente en las rutinas de esas de ejercicio. ¿Qué beneficio ha traído a su vida? Pues, son tantas y tantas. No solamente física, sino espiritual, mental. Fija, es una rutina que yo se la recomiendo a todo el mundo. Porque eso es lo que te empuja, te ayuda, te da salud, ¿sabes? Y te da vida. Y además también se interrelaciona con otras personas, ¿verdad? Y te cambian ideas, comparten. Sobre todo, tenemos un grupo magnífico, todo el mundo da sus ideas, ¿sabes? Es fantástico, de verdad. Bueno, y aparte de los... Hace 17 años que vengo. 17 años. Y aparte de los ejercicios, ¿usted lleva una dieta especial? ¿O qué come para mantenerse así como Coco? Bueno, trato de evitar menos, o sea, comer menos de lo más que me gusta. ¿Y qué es lo más que le gusta? Pues, me gusta el arroz, la bichua y la aguaca. Pero no, tú sabes, no tanto las carnes ni nada de eso. Como salmón, como cosas así. ¿Y quiénes componen su entorno familiar? ¿Quiénes son sus familiares? ¿Con quién usted comparte? Bueno, comparto con mis hijos, que se ocupan mucho, que eso ayuda. Tengo seis nietos, ocho bisnietos. Tengo una bisnieta de 22 años, que se ocupa mucho. O sea, que tengo una familia que me apoya, me ayuda, me ayuda. Bueno, pues aquí tenemos a Rosa, que está hecho una teenager, está hermosa. Y a sus 80 años, mire, está como Coco y va a seguir dando candela para buen tiempo. Un besito para toda esa gente que la está viendo ahí en el programa. Muchos besos para todos y hacer ejercicio. Ahí está. Y eso es la mitad. Bueno, amigos, continuamos con Como Coco. Este segmento es auspiciado por Triple S.